Así estamos Así estamos Hacia el clima por aquí Hacia el clima Nos azotó con furia La tormenta Anoche por aquí Estuvo muy fuerte Temporada de lluvias Temporada de lluvias La temporada de lluvias Ha llegado al puerto Aquí estamos una vez más Por aquí andamos Así está el clima Así está el clima Muy agradable en este horario Muy agradable Está el airecito Ahí está el aire Y así está la vista Por aquí Por aquí andamos Andamos Por aquí andamos Se encuentra Esta zona Ahí está Miren Se encuentra por aquí El pescador Está el pescador Y hay familias Y hay familias adentro de De la escollera Y hay familias Está agradable Ahorita en este horario Está agradable Está muy agradable Está el turismo El turismo Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Amigo Pescando Es otra entrada Hacia la playa Miren Por aquí Se me voy a enfocar Es otra entrada Por aquí Vengo de aquí Y es otra entrada Está agarrando Jaiba el amigo Le lanzó su Para la jaiba Es otra entrada Por aquí Hacia esta zona Hacia este punto Está la entrada Hacia la playa Por aquí Y así se encuentra En este horario En este horario De la mañana Si nos encontramos En esta zona Miren Ahí está Ahí está Se ve A proseguir Hacia el oleaje Ahí está Miren Cómo está el oleaje Hacia el oleaje Está un poco bravo El mar A superar Por aquí Está entrando La gente turista Ahí está entrando La gente turista Vamos por este lado Que vienen a visitar Esta parte Ahí está Y aquí está agradable Ahorita la mañana Ahorita la mañana Ahí está Ahí está la gente turista Visitando Esta zona Esta es la parte del río La parte del río Ahí está Ahí está Se encuentra Se encuentra Por aquí En este horario Ahorita la mañana Gracias por ver el video